Escucha, I love cumbia Perdóname si te lastimé Perdóname, solo aquí te amé Y por mi error, yo te perdí Ay, qué dolor, hoy siento yo Dame, dame, dame tu perdón Dame, dame, dame tus besos Dame, dame, dame tu cuerpo Ven y hagamos el amor Dame, dame, dame tu perdón Dame, dame, dame tus besos Dame, dame, dame tu cuerpo Ven y hagamos el amor Música Música Perdóname si te lastimé Perdóname solo aquí te amé Y por mi error yo te perdí Ay que dolor hoy siento yo Música Dame tu cuerpo Ven y hagamos el amor Dame, dame, dame tu perdón Dame, dame, dame tus besos Dame, dame, dame tu cuerpo Ven y hagamos el amor Música 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 Música